El congresista republicano Matt Gaetz advirtió este lunes en la Cámara de Representantes sobre el peligro que representa el reciente acercamiento de Argentina con el Partido Comunista Chino. Argentina, una nación crítica en la economía de las Américas, acaba de unirse al Partido Comunista Chino mediante la firma de la Iniciativa de la Franca y la Ruta. El costo para China fue de 23.700 millones de dólares, una mera fracción, si lo comparamos con el billón de dólares que Estados Unidos ha gastado para construir democracias de arena y sangre en el Medio Oriente. Gaetz también alertó que la compra de influencia e infraestructura por parte de China en Argentina, en áreas estratégicas como el espacio y la energía nuclear, es un desafío directo a la doctrina Monroe. Esta política exterior considera cualquier intervención en el hemisferio occidental como una agresión hacia Estados Unidos. Asimismo, el congresista acusó al gobierno de Joe Biden de estar más interesado en resolver los conflictos en Europa del Este que en responder a la incursión China en el continente americano. China es una potencia en ascenso. Rusia es una potencia en declive. Afinemos nuestro enfoque para no unirnos a ellos en ese eventual destino. Gaetz no es el único que ha hecho sonar la alarma esta semana respecto a la influencia china en Latinoamérica. Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez presentaron este lunes el proyecto de ley de estrategia de seguridad del hemisferio occidental. La iniciativa bipartidista busca abordar la creciente intromisión de regímenes autoritarios y organizaciones criminales, además de las...